De las más de 2.211.107 personas económicamente activas en Chiapas, 1.623.872 trabajan en la informalidad y el resto, 587.235, lo hacen de manera formal o en trabajos provisionales. Sin embargo, del total de trabajadores formales, 124.000 cuentan con un salario insuficiente, 72.000 con salario de sobrevivencia y únicamente 42.000 con un salario digno, esto de acuerdo a la Investigación de Acción Ciudadana contra la Pobreza. Mientras que las y los jóvenes chiapanecos señalan que desafortunadamente la entidad se carece de mayores y mejores oportunidades laborales, pues los trabajos que se ofertan tienen sueldos muy bajos, mientras que las jornadas laborales se vuelven muy extensas. Los sueldos no son justos y las oportunidades laborales sí están muy bajas. Los sueldos son mal pagados por más de 10 o 12 horas de jornadas laborales. A veces no tienen los suficientes beneficios, entonces a veces están mal pagadas. Acción Ciudadana contra la Pobreza señala que los estados del sur sureste forman la región más castigada económicamente del país, a pesar de que cuentan con zonas turísticas y producción petrolera. Millones de personas trabajan en la informalidad y sin salarios suficientes para superar el umbral de la pobreza. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.